No te alejes más Quédate cerca Vienen tormentas Que apagarán la luz Soplando desde el sur Amaneció Y todo terminó Y otra vez Siento en mi piel Tu calor Tu calor Amaneció Oh, oh, oh Y otra vez Y otra vez En la luz Y otra vez Siento en mi piel Y otra vez Siento en mi piel Si te estás por ir Quiero que sepas Una tristeza Anclara en mi corazón Inublará mi puso Now, 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 now No me mires mal Oh no Déjalo afuera En mi naturaleza Mi piel Tu calor Tu calor Amaneció Oh no Oh no Nee No 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 O No 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 te alejes más, oh no Oh no Amaneció Amaneció